¿Cuál es el objeto más curioso que tienen aquí en este fondo de objetos perdidos? Ahora mismo hay una cámara de vídeo que lleva ya tiempo y se ha entregado un glucómetro, se entregó al centro de salud, un aparato para medir a glucosa de un diabético. Como curioso. ¿Y lo más numeroso que hay? Hay carteras y llaves. Lo que más se entrega, lo que más se devuelve son carteras, que es donde más fácil se adquiere información del propietario. Y las llaves, porque se pierden muchas y viene mucha gente a preguntarnos por ellas. Muy bien. ¿Y qué fondo tienen ustedes de objetos? ¿Como cuántos...? Pues este año tenemos registrados 338 en lo que va de año. Bueno, es bastante, ¿eh? La gente pierde cosas. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada.